Música Pronóstico del tiempo para la noche del sábado y la madrugada del domingo La noche en el Caribe se mantendrá con tiempo seco y cielo parcialmente nublado en amplios sectores de la región sin descartar lloviznas en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta En nuestras islas se espera nubosidad variada con tiempo seco Hacia el litoral del Pacífico se esperan lluvias en el Cauca y Nariño acompañadas de lloviznas en el Valle del Cauca y Chocó sin descartar posibles tormentas eléctricas La zona andina se observa con nubosidad variada y precipitaciones en las montañas del Cauca, Nariño y en sectores del sur de Antioquia, Tolima y en el Eje Cafetero con lluvias de menor intensidad en el Huila, en Cundinamarca, Boyacá y norte de Santander Sobre los llanos orientales tendremos condiciones de tiempo seco bajo un cielo ligeramente nublado con posibles lloviznas al norte de El Bichada La noche en el sur del territorio se estima con lluvias al oriente del Baupés, Guaviara y Guainía así como en amplios sectores del Amazonas y a lo largo de su pie de monte En la capital se estima nubosidad variada y probabilidad de lloviznas al nororiente y noroccidente de la ciudad y la sabana Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional Alerta roja por posibles crecientes en el río Mira y alerta naranja en las riberas ubicadas en la vertiente media del Pacífico Colombiano Alerta roja por alta amenaza de incendios en varios departamentos del Caribe Colombiano y en algunos sectores ubicados en los llanos orientales Alerta roja por alto oleaje y fuertes vientos en el mar Caribe Colombiano Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción Síganos a través de nuestras redes sociales ¡Gracias!